bienvenidos una vez más a mi canal soy metalcore el bonito ceca por excelencia del servidor de talcasha y hoy sí que estamos con el ceca mira tú por dónde lamentablemente me desilusiona informaros que no sólo los cambios para mal en las razas de los amodas del enripsa del sram y del hiper mago han hecho efecto en esta actualización del día 30 de enero a las 10 y cuarto de la mañana en horario dofus sino que también han pillado de lo lindo los sets los bonus de sets más bien de esta 2.70 que nos pusieron nuevos bueno más que nuevos modificaron no y mejoraron con creces luego los buenos de sets que ya más o menos todos conocemos no entre ellos pues el grisil el volcánico el atcham el secular el levitroff el camasterix bueno un surtido de sets que seguramente ya todos vosotros conozcáis por a o por b de haber visto en youtube de creadores de contenido y demás pero bueno la función que tengo hoy para vosotros es básicamente explicaros los cambios que han habido en estos sets lamentablemente debo empezar por el más afectado que es el set de grisil y el volcánico pero bueno vamos allá como sabéis el set de grisil el combo de 2 y 3 objetos ha recibido algunos cambios muy malos el de dos objetos algo bueno el de tres pero bueno ahora ya no da daños fijos simplemente el bonus de dos objetos nos han quitado aparte de 5 resistencia a los críticos nos han quitado los daños fijos que nos daba el set como podréis ver aquí si vamos al set de grisil con dos partes ya no nos da daño fijo y con tres objetos pues nada simplemente nos da un pa extra y nos sube 40 en fuerza y 40 en suerte a diferencia de los dos objetos que nos da 40 en fuerza y 40 en suerte si ponemos 3 ganamos 80 en fuerza 80 en suerte y un pa extra pero no obtenemos daños fijos de los elementos de agua y suerte o sea de agua y fuerza perdón así que yo creo que este es uno de los cambios más notorios que hacía este set excelente y ahora mismo pues estamos en una caída bastante grave de daños fijos por lo que respecta a este set que normalmente se solía juntar no con el set volcánico que es este que tenemos aquí set volcánico el cual con tres partes nos da estos nos da estos stats pues ahora le han quitado 5% resistencia al fuego antes tengo entendido que daba 15% resistencia al fuego y 10 a la tierra pero ahora nos quitan menos 5% resist fuego y se queda en 10% resist fuego en que se traduce esto pues que yo ahora cuando me he venido a ver mis características he visto que tenía el fuego en 25% bien genial así que a ver cómo nos lo montamos ahora no tengo ni idea tío pero bueno esto ha sido el hype que duró de la 2.70 hasta día de hoy un mesecito ha durado bueno ahora que el mercado se vuelva loco otra vez pero bueno no pasa nada y continuamos con ya otra variante que también se ha visto afectada y que muchos de vosotros jugáis también no me ha dado ni tiempo siquiera a sacar el maldito set y traeroslo a youtube sino que ya lo han modificado macho no me ha dado tiempo siquiera pero bueno es el de secular con acham ahora mismo el set de acham le han quitado cinco daños críticos totales y tanto en el combo de dos como de tres objetos quiero decir tú antes cuando tenías los tres objetos equipados como era el caso de este set pues tenías 20 daños críticos pues ahora tienes 15 y si tienes dos objetos pues más de lo mismo no recibes el pa y también te reducen los daños críticos aparentemente este es el único cambio que lamentó al que le han hecho al set de acham me lo imaginaba mucho peor cuando he leído la modificación del set pero para mi sorpresa y para el agrado de todos solamente le han quitado cinco daños críticos que no cunda el pánico sigue estando igual de activo este set a tope con la cope no hay problemas de acham activado sólo perdemos cinco daños críticos vale y por lo que respecta ahora sí al sal al set secular que va muy relacionado con este con el set de acham es que también nos han quitado cinco daños críticos lamentablemente un total de diez daños críticos si lo fusionamos con el set de acham es una lástima pero bueno cinco daños críticos también abajo con dos objetos de o sea con dos objetos perdemos cinco años críticos daban daba 15 ahora da 10 aparte nos ha dado que o sea han implementado que nos dé 15 de huida que antes no daba huida por tanto ok y cosa cojonuda es que al menos yo acepto el cambio encantado de la vida es que nos quiten los cinco daños críticos pero es que a cambio nos están dando uno de alcance tíos con solamente dos objetos ganamos uno de alcance no está nada mal pero para nada mal tíos el sombrero nos da una invocación el amuleto nos da alpear el cinturón ya nos da uno de alcance y recibimos otro alcance extra con el combo de dos objetos pero aquí viene lo malo si nos tenemos que equipar el set completo con tres partes problemas mike problemas ya no nos da 10 por ciento de crítico nos da 8 bueno shit happens tío no sé nos han quitado dos por ciento de crítico no llegábamos siquiera al cien por cien de daño crítico o sea al cien por cien de golpe crítico ni siquiera al 90 por ciento ni al 95 por ciento mucho menos sino que ahora encima nos han quitado dos críticos más bueno con cuánto nos quedamos conclusión con 66 por ciento de daño crítico o sea de golpe crítico perdón siempre lo mezclo es una verdadera lástima y se mantiene la pérdida de cinco daños críticos bueno resumen renta llevar el set secular completo si sigue estando igual tíos set secular completo con set a champ completo no hay ningún tipo de problema buen bonus de set igualmente buena inteligencia buen daño crítico buen porcentaje de críticos y se mezcla bien con el cuadrifolio a distancia se puede jugar si no se puede jugar con un poseído en cuerpo a y le meten un 2% exo al 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 poseído y listo lo oculto siempre presente turquesa estamos en 66 68 por ciento 65 depende de los mayores que llevéis en el porcentaje de crítico así que no lo veo del todo mal bueno han querido tocar algo pues han tocado algo nos han tocado las bolas pues lo han conseguido bien hecho tío enhorabuena y ahora es un set que no tengo pero que igualmente os comento trata del set de levitroff voy a voy a comprobar que no tenga nada levitroff no no tengo nada del set levitroff no pasa nada simplemente con dos objetos y con tres objetos nos quitan cinco daños totales sí que es cierto que podría buscar en la enciclopedia dando un minutito por favor equipables vamos a buscar levi aquí lo tenemos vamos al set perfecto ahí estaría según dice el de blog tanto con dos como con tres objetos perdemos cinco daños con dos objetos en este caso antes nos daba 15 a todo ahora nos da 10 bueno es la que hay pero no han tocado nada más en este caso pero con tres objetos a cambio ganamos 30 más de los elementos tanto de fuerza como de inteligencia como de agua perdemos cinco daños pero ganamos 30 más al elemento 60 en fo 60 en inte y 60 en suerte que a diferencia de antes con tres partes recibíamos el mismo bonus así que no está mal es una lástima perder cinco daños pues sí porque a los que vamos tri elementales o multi elementales la pérdida significativa de daños fijos se nota al fin y al cabo pero bueno oye podría haber sido mucho peor tenerlo en cuenta y por otra parte el set de camasterix que también creo que no lo tengo camasterix ves no lo tengo volvemos a la enciclopedia camasterix camasterix equipables cama aquí está set tampoco lo tengo vamos a ver qué es lo que mencionan tanto con dos como con tres objetos nos han retirado 200 de iniciativa antes daba mil ahora da 800 y aparte también nos han quitado cinco daños fijos seguramente antes diera 15 daños neutros 15 daños tierra y 15 daños aire y ahora da 10 daños neutro 10 daños tierra y 10 daños aire el resto de stats se mantiene completamente igual es un bonus de set bastante atractivo personalmente creo y con tres objetos simplemente han aumentado 40 más a los elementos 40 en fuerza y 40 en agilidad como os fijáis aquí con dos objetos tenemos 40 de agil y 40 de fuerza pasamos a tres objetos recibimos 40 más de bonus con 80 en agilidad y 80 en fuerza y el resto de stats del bonus de set se mantiene exactamente igual también aplicada esta pérdida de cinco daños neutros cinco daños tierra y cinco daños aire chavales esto ha sido todo el cambio más significativo a los sets nuevos no que se habían puesto de moda últimamente al parecer con la implementación de la 2.70 pues ha sido corregido un poquito yo no lo llamaría corregido simplemente han visto que estaba demasiado roto y lo único que han hecho ha sido equilibrarlo un poco que bueno oye mira dentro de lo que cabe no ha sido tan grave como las modificaciones de las razas de los hechizos de las razas sabes así que es la que hay también estoy viendo por aquí como último detalle ya que el set de maleficios de efedria tanto el bonus de set de dos como de tres objetos perdemos cinco daños también no tengo ningún equipamiento de efedria pero lo creo que lo podríamos buscar a ver set ahí está como este set solamente se puede llevar con dos objetos tengo entendido no llevar equipamiento de belladona tal y cual es solamente el escudo y tal no lo he entendido nunca esto muy bien porque no tengo ninguna parte de estas pero tengo entendido que era solamente con dos o tres objetos máximo con un objeto nos quita daños neutros con dos objetos nos dan estos stats y con tres objetos nos da estos stats con el PA reglamentario pues según nos comenta los bonus de dos objetos pierden cinco daños más si antes daba 15 daños de agua 15 daños de fuego 15 daños de aire y 15 daños de tierra pues ahora nos da 10 ya está y con el bonus de tres objetos no se mantiene es decir vuelve a como estaba anteriormente con los 15 años de fuego o sea no es que vuelva como estaba anteriormente es que no lo han tocado qué coño va a volver se mantiene con 15 daños fuego tierra agua y aire simplemente que con dos objetos lo han nerfeado estos cinco daños extra que tenía con 15 15 15 15 de acuerdo esto sería todo chavales intento que los vídeos sean concretos fáciles de entender sencillos concisos y espero que lo disfrutéis y que sobre todo os sirva para informaros en este nuevo meta actual que corre por este febrero no que vamos a estar entrando ya nos queda solo un día para llegar a febrero y a ver cómo avanza la modificación de clases tengo bastantes ansias por ver cómo queda el steamer y sobre todo por favor en cama si estás escuchando esto no la cagues una vez más con el feca por favor haz algo bien ya haz algo bien y mejor al feca de una vez porque si ya encima les reventáis los únicos sets que puede llevar el pobre personaje ya no sé qué queda de este personaje dio muchachos fuertísimo abrazo muchísimas gracias por apoyar el contenido de este canal seguid informándoos por aquí suscribiros al canal para no perderos ninguna clase de información actual sobre dofus y nos vemos en el próximo vídeo rock and roll se cuidan chao